Chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de YFoxy El día de hoy voy a jugar este mapa de perritos Chicos, ustedes saben que yo he jugado muchos, bueno, muchos no Un mapa de perritos, si lo quieren ver este video, está en mi canal Pero este es muy divertido porque yo puedo hacer un perrito aquí Están todos estos perritos, yo soy un Hoshky Pero voy a parar todos estos perritos porque creo que son míos A ver, hay un Dalmata, hay muchísimos perros Pero yo soy un Hoshky siberiano, es que es muy lindo A ver, aquí hay un avión, pero nosotros somos perros, así que mejor me tiro Uy, caí en el agua, watertrop Watertrop con patas, ya que soy un perro Watertrop de cuatro patas Bueno chicos, aquí estamos porque yo quiero probar la montaña rusa Es una montaña rusa canina A ver, me encantan las animaciones del cachorro cuando camina Yo creo que este mapa es gratis, así que Pues yo creo que Bueno chicos, esto va a ser lo más loco que van a ver el día de hoy Un perro en Minecraft montándose en una montaña rusa Pues sí chicos, es loquísimo Entonces Es gratis chicos, creo que es gratis el mapa Uy, esto es muy divertido chicos Bueno chicos, ya se hizo de noche y yo estoy viendo aquí el trite Porque quiero mantener esto bonito Voy a agarrar todo el trigo y lo voy a volver a sembrar Para que sea bonito Quisiera ver si puedo hacer mi paso Minecraft aquí en Este, en este mapa Sería divertido Tengo que ver si se puede No sé si a lo mejor al final no puedo pelear con la dragona Tengo que ver esas cosas A ver chicos, porque sería muy divertido Me lo paso Minecraft como un perrito Muy divertido Bueno chicos, entonces ya aquí estoy volviendo a sembrar Todo el trigo Porque es para que se vea bonito Para tener más trigo, más comida Con más comida Mejor Se vive mejor Bueno chicos, entonces aquí voy a quitar toda la mitad Todavía aquí me falta trigo chicos Esto es gigante Allá hay papas Allá hay betabel Pero no voy a poder quitar todo Ya que es muy grande Bueno chicos, está lloviendo Y hasta cayó un trueno aquí en Minecraft No sé por qué Últimamente me siempre me toca Lluviendo Ya que en Minecraft También una vez Me llovió en el otro video De episodio 2 Bueno chicos Entonces Vamos a ver que más hacemos Vamos a terminar de quitar Aquí más trigo Ya que muchísimo Hay demasiado trigo Yo creo que ya Con estos dos ya estamos listos No creo que haya más trigo No hay más trigo No hay más trigo Bueno, ahí hay uno Pero no lo quito Y ese que es muy difícil Bueno chicos Este ha sido el final del video Espero que les haya gustado Denle like Y suscríbanse al canal Para tener más Más videos Si les gusta este video Y activen la campanita Para no perderse más videos Como este Así que adiós Más videos